Hola amigos, bienvenidos a otro lunes de tutorial, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este dulcero en forma de calabaza para esta noche de Halloween. Bueno, espero les guste el tutorial y vamos a ver que es lo que se necesita para hacerla. Lo que vamos a necesitar es una cartulina color naranja de 30 por 30 centímetros. Otra color naranja de 14 por 14 centímetros. Tres tiras verdes de 2 por 10 centímetros. Una tira verde de 2 por 3 centímetros. Un rectángulo negro de 7 por 5 centímetros. Dos rectángulos negros de 5 por 3.5. Regla. Lápiz. Tijeras. Y resistol. Lo primero que haremos es marcar líneas en nuestra cartulina. Cada 10 centímetros en todas las orillas. A los 10. Y a los 20. Vamos a marcar un punto. Ahora en la parte de abajo. Y unimos a los lados también. Ahora sí, unimos las líneas. Vamos a tener nueve cuadros de 10 por 10. Ahora vamos a hacerle pestañas de un centímetro de ancho. De esta manera. Esas pestañas nos van a servir para pegar. Ahora con la tijera. En la parte de atrás vamos a marcar los dobleces. Que son las líneas que marcamos al principio. Ya que tenemos marcados. Procura que quede todo bien marcado. No va. Para que sea más fácil doblar. Si ves que se dobla más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es cortar por la línea de las pestañas. De esta manera. En las esquinas cortamos en diagonal. Para que peguen mejor. Hacemos lo mismo con los cuatro lados de nuestra cajita. Ahora doblamos las pestañas hacia adentro. Y nos queda esto. Ahora hay que pegar las pestañas con resistol. Colocamos un poco de resistol en la pestaña. Y la unimos con la otra del otro lado. De esta manera. Apretamos para que pegue. Y hacemos lo mismo con las demás. Ponemos resistol y pegamos. Ya que tenemos nuestra cajita armada. Vamos a hacer la tapa. Para la tapa vamos a marcar a los dos centímetros y a los doce. Igual de arriba y de abajo. De los lados. También a los dos y a los doce. Ahora unimos las líneas. De esta manera. A marcar los dobleces. Con la tijera. De esta manera. Ahora tenemos que cortar las pestañitas solamente un pedazo. Hasta donde llega nuestra línea del centro. Y doblamos hacia arriba. Todas. De esta manera. Ahora doblamos las pestañas hacia arriba. Para que se haga la forma. Y pegamos. Y listo. Podemos cerrar nuestra cajita. Ahora vamos a hacer la cara de la calabaza. Para esto. En el rectángulo más grande. De color negro. Vamos a marcar la boca. Y la recortamos. Ya que la tenemos recortado. Vamos a marcar. En nuestros dos más pequeños. Los ojos. De esta manera. Ahora tomamos nuestra caja. Y vamos a pegar todo ahí. En una cara de la caja. Y pegamos. Y hacemos lo mismo con los ojos. Los pegamos de esta manera. Ahora con nuestras cartulinas verdes. Vamos a tomar el trozo más pequeño. Y vamos a hacer un círculo. De esta manera. simulando el rabito que tienen las calabazas en la parte de arriba. Pegamos. Y pegamos. Vamos a agarrar nuestras hojas. Y vamos a hacer tiritas. Y las pegamos. Hacemos lo mismo con la otra. Y enchinamos de igual manera. Y las pegamos. Ahora doblamos la última a la mitad. Y hacemos en forma de una hoja. Y las enchinamos. Y pegamos. Así. Por abajo. Y lo pegamos a nuestra caja. Y es todo. Espero que te haya gustado. No olvides darle like. Si fue que te gustó. Suscribirte. En la parte de abajo. Y compartir el video con tus amigos. Y si haces la cajita. No olvides mandarme una foto. A cualquiera de nuestras redes sociales. No olvides darle like. ¡Gracias! ¡Suscríbete!